Una vez que la Secretaría de Salud diera a conocer que unifican lineamientos con el gobierno federal y los pacientes activos de COVID-19 serán dados de alta en un periodo de 14 días y no en 7, como se venía realizando, pese a ello, el secretario del Ayuntamiento en Mazatlán, Edgar González Atarain, dijo que la percepción que se tiene es que la situación mejorará. Al preguntarle si el semáforo tardaría más en cambiar de rojo a verde, una vez que entró en vigor esta actualización de acuerdo a los lineamientos federales, dijo que de aquí a un mes pueden pasar muchas cosas, tomando como referencia la fecha en que podría realizarse el carnaval. Decirles que no, no hay temor en ese sentido porque la percepción finalmente ha sido muy cuestionado, no de hoy, sino de siempre, el tema de los comportamientos en el tema del semáforo. Yo, digamos, que no iban a la par con lo que estaba pasando cuando veíamos los hospitales llenos en aquel momento. También no vemos esas aglomeraciones, ya no vemos esas filas en el tema de las pruebas COVID. Volviendo al tema del carnaval, falta un mes, de aquí a un mes pueden suceder muchas cosas, puede estar mucho más bajo, puede estar alto, puede más sostener. Ya lo valoraremos en su momento, yo la verdad no quisiera anticiparme, adelantarme. Por su parte, el director de Bienestar Social, Tonatiuh Guerra Martínez, también compartió su percepción sobre la actualización. Dijo que se tiene que seguir monitoreando y confía que la tendencia es que avance a color verde. Sobre la realización del carnaval de Mazatlán, llamó a equilibrar salud y economía y reconoció que es difícil buscar cómo apoyar a personas en situación de vulnerabilidad, pues hay personas que no tienen una quincena segura. Los mismos pacientes, no más que ahora, en vez de verificarse siete días, te verifican catorce. La próxima viene para el día seis de febrero. Se supone más o menos que va a haber cambios en los semáforos a nivel nacional. El semáforo y el semáforo, hay que ver cómo se comporta, pero yo pienso que la tendencia va para que baje a verde. Nosotros, ¿cómo la paramos? Díganme, ¿qué hacemos? Nadie me dice, todo el mundo dice, es que sí, pero hablas de la gente que tenemos una quincena segura y la gente que no la tiene. A mí, díganme, ¿cómo le hago con los de abajo? Es que es difícil. La vez pasada nos gastamos como 65 millones de pesos en apoyos, ¿se acuerdan? Cuando dimos dinero y despensas. El funcionario municipal, además, consideró como una contradicción que este próximo 31 de enero iniciarán clases presenciales de manera escalonada y se quieren detener eventos importantes que generan derrama económica.